¡Ja! No durarías ni siquiera un día en mar abierto. Este es tu hábitat natural. Estas son tus amplias praderas. Estas son tus olas amparinas. Y este... ¡Oh! Este es tu centro dorado. ¡Con el que gobiernas! ¡Es mejor que esas sucias medusas! ¿Esponja? ¡Oh! Puedo durar más de un día. ¡Se lo demostraré! ¡Oh! ¡No lo sabes! ¡Esponja, espera! ¡Regresará muy pronto! ¡Regresará! Y, Calamardo, quiero que tú tengas mi abrelatas. Y yo que nunca pensé que me beneficiaría de esta amistad. ¿Es... es... es... ¿Estás seguro de que quieres darme la mayonesa? ¡Es toda tuya! ¿Y estos viejos directorios telefónicos? Todos tuyos, viejo amigo. Patricio, hay una cosa más que quiero que tengas. ¡Vieja y confiable! ¡Tú, tú, tú! ¡Vieja horreta! Hola, ¿qué tal? Eh, esponja, ¿haces un remate? No, arenita, estoy dejando mis posesiones materiales para vivir en libertad con las medusas Esponja, esta es tu locura más grande ¿Por qué vas a querer vivir entre medusas? Son frías, son malvadas y no son muy listas Oh, arenita Esa es exactamente la respuesta que esperaría de alguien que vive la falsa vida que yo viví una vez Voy a demostrar que no necesito nada material para estar contento O quizás algún día lo comprenderás y me seguirás, adiós No voy a necesitar esto Se quitó los pantalones Volverá en una semana Volverá en once minutos ¡Patricio está triste! Campo de Medusas